Hola, mi nombre es Diego y trabajo para la empresa Dr. Ten y en alianza con Hypnologic en Holanda. Hoy les vengo a mostrar el Travel Mate. Problemas causados por agua contaminada es una de las principales causas de muerte en el tercer mundo. Enfermedades como diarrea, cólera, pueden ser generadas por ingerir agua que no es completamente tratada. Contiene bacterias que causan estas enfermedades. ¿Cómo funciona el Travel Mate? El Travel Mate es un filtro compacto de 300 gramos, funciona por bombeo manual. ¿Y cómo el Travel Mate remueve bacterias? El Travel Mate cuenta con un sistema de tres capas. La primera capa es una capa de cerámica, la segunda capa es una capa de carbono. Y estas dos capas están impregnadas con plata. El efecto de la plata es que previene que las bacterias se reproduzcan y las vuelven inofensivas para el consumo humano. Ahora les quiero mostrar qué tan fácil es de usar el Travel Mate. Solamente colocamos la manguera dentro del agua, del sitio donde vamos a tomar directamente el agua de consumo. Después por el sistema de bombeo, tenemos que lentamente empezar a bombear el agua. El Travel Mate tiene una capacidad de medio litro a un litro por minuto. Y tiene una capacidad máxima de 6.000 litros. Cuando el filtro requiere, necesita ser limpiado dependiendo de la polución del agua. Y el filtro puede ser limpiado con el kit que se ha incluido en el producto. Después de ser limpiado, simplemente volver a armarlo. Y inmediatamente podemos seguir filtrando el agua. Ok, eso es todo lo que les quería mostrar hoy. Espero, no olviden comprar su Travel Mate para cualquier situación de campaña o situaciones de montaña, viajes, excursiones. Puede ser muy útil en diferentes situaciones. ¡Gracias!